Hola y bienvenidos a Glypshtop, el canal de youtube donde te traemos los mejores top de juegos, trucos y más. Hoy te voy a mostrar los mejores juegos de agosto que no te puedes perder. Agosto ha sido un mes lleno de lanzamientos increíbles desde juegos de acción, aventura, hasta juegos de rol y estrategia. He seleccionado los 7 juegos más destacados que han salido este mes y que te van a sorprender por su calidad, su diversión y su originalidad. Así que prepara tu móvil, tu tablet, porque estos son los juegos que tienes que probar. Antes de empezar recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión sobre los juegos que te voy a mostrar o sugerirnos otro tipo de juegos que te gustaría ver en futuro. Y si te gusta el vídeo dale un like y compártelo con tus amigos, así me ayudas a crecer y seguir trayéndote el mejor contenido. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Apoco ya tic tac bakal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!